California le está dando la oportunidad a 76 mil reclusos, incluyendo delincuentes violentos y reincidentes, de salir libres antes de lo anticipado. Y es que la Oficina de Derecho Administrativo del Estado acaba de aprobar varios cambios como reglamentos de emergencia para recortar aún más la población del sistema correccional estatal más grande del país. Como parte de los cambios, más de 63 mil reclusos condenados por delitos violentos serán elegibles para créditos por buena conducta que acortarán sus sentencias en un tercio. Más de 10 mil reclusos condenados por una segunda ofensa seria pero no violenta bajo la ley 3 strikes podrán ser liberados después de cumplir la mitad de sus sentencias. Y todos los reclusos de seguridad mínima en los campos de trabajo serán elegibles para el mismo mes de liberación anterior por cada mes que pasen en el campo.